Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Saunders se refirió a las políticas sociales que se están llevando adelante desde el Ministerio de la Familia. Las líneas de trabajo que estamos desarrollando que son el incremento de la tarjeta social, el incremento de los fondos para cada una de las instituciones que atiende el Ministerio de la Familia, el incremento del fondo del Servicio de Protección de Derechos y el incremento en las compras para tener dentro del depósito del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Arcioni explicó una de las propuestas elevadas al Gobierno Nacional para el presupuesto 2019. Los ATN que se manejan en forma discrecional para los gobernadores que están alineados o para los intendentes que están alineados. Nosotros hemos hecho ya la propuesta en concreto que los ATN tienen que ser coparticipables entre todas las provincias como corresponde porque es un ingreso que tiene Nación o un recurso, mejor dicho, que tiene Nación en beneficio de todos. Esos recursos tienen que ser coparticipables para todas las provincias. El Gobierno decretó a sueto al personal femenino de la Administración Central. El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, a través del decreto número 907, dispuso a otorgar una licencia especial con goce de haberes para los días viernes 12 y martes 16 de octubre a todo el personal femenino de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, con excepciones relacionadas a quienes estén abocadas al evento como personal policial y de salud en función de la realización en Chubut del 33º Encuentro Nacional de Mujeres. La obra social provincial mantiene su regularidad en el pago de los prestadores. Les depositamos el 30% a los prestadores, arrancando de esta manera con la cancelación de la deuda exigible en el mes de octubre. Así que, bueno, estamos como siempre pagando todos los meses dentro de los términos que hemos acordado trabajar en el último tiempo en virtud de las posibilidades financieras de la obra social y de la provincia. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales o por nuestro sitio web www.chubut.gov.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!